en in situ técnica tipos y aplicaciones bueno como hemos apenas mencionado en este tema o en este punto vamos a centrarnos en el estudio la hibridación in situ dejando de lado las técnicas de hibridación en medio sólido y en medio líquido bueno bueno centrándonos en las técnicas de hibridación in situ vemos que todas ellas en su nombre comparten las siglas y sh in situ hybridización la única cosa que cambia es el método de marcaje de la sonda y por lo tanto de la visualización de la misma que viene representado por la primera letra de izquierda a derecha silver plata una s tendríamos sis en el centro cromogenic cromogénica una fe dando lugar a cis método de revelado cromogénico para la visualización de la sonda hibridada y por último fluorescent florescente una efe fish en este artículo publicado en 2017 en la revista de la sociedad española de anatomía patológica por la doctora bernet y yo mismo en la discusión planteamos una comparación entre las técnicas además de preguntarnos qué técnica es mejor la conclusión a la que llegamos es que no hay técnicas mejores y peores todas tienen sus virtudes y bondades y sus defectos o limitaciones la cuestión o la cosa más importante desde el punto de vista técnico y para los técnicos de laboratorio es conocerlas todas bien y aplicarlas según el contexto hecho que nos aportará versatilidad en el laboratorio y bueno en función de las necesidades poder utilizarlas para nuestro beneficio se podría también decir que todas las técnicas se pueden complementar y pueden ser muy útiles para apoyar en la misión de obtener un diagnóstico lo más reproducible y exacto posible por cierto esta publicación fue premiada con el prestigioso galardón alberto anaya en el año 2019 así que os recomiendo su lectura os dejaré el artículo disponible en la plataforma para que podáis acceder a él bueno la técnica de hibridación in situ la podríamos también denominar técnica de unión en un lugar o sitio específico es decir unión de la sonda marcada a la diana o secuencia de interés en el tejido la finalidad de la hibridación in situ es detectar y o identificar secuencias específicas de ácidos nucleicos adn y rn en tejido mediante el uso de sondas marcadas la técnica se divide en una serie de pasos o procedimientos pretratamiento tratamiento hibridación astringencia y visualización bueno veamos la realización de la técnica en modo manual que será la técnica que intentaremos reproducir en las prácticas en el periodo de prácticas que llevaremos a cabo también en el IES en RIC valor durante los días 21 22 y 23 de junio bueno en este caso partimos de la sala de macros donde se procesa la biopsia el personal técnico y facultativo el tejido de interés lo procesan o tienen un bloque de parafina que se cortará con el micrótomo consiguiendo cortes en micras en la técnica de hibridación in situ conviene realizar cortes finos de 3-4 micras y centrarlos en el portaobjetos para así facilitar la visualización al microscopio a mí particularmente me gustan los cortes de 3 micras son un poco más difíciles de realizar que los cortes más gruesos de 4 o 5 micras pero te permiten reducir el efecto de la superposición de núcleos uno de los problemas técnicos que se puede encontrar en la técnica de hibridación in situ a continuación calentamos las muestras para ir disolviendo la parafina 60 grados aplicamos 60 grados en el hibridizer durante una hora ese aparato que aparece en pantalla lo veréis también en las prácticas seguidamente hidratamos muy bien la muestra antes del tratamiento utilizando una batería de xilol y alcoholes decrecientes acabando en agua y finalmente en el tampón de pretratamiento bueno, el siguiente paso es el tratamiento en jarras hellendal o coplins 10 minutos al baño a una temperatura entre 96 y 100 grados celsius en este paso es crítico medir bien la temperatura en el interior de la jarra con un termómetro y contar bien el tiempo y por supuesto no quemarse una vez realizado el pretratamiento pasaríamos al tratamiento con prepsina en cámara húmeda la muestra ya está preparada para la proteolisis y así podemos desnudar completamente nuestra diana este paso es crítico el de la pepsina porque si te pasas te lo pierdes por lo tanto podemos aplicar dos protocolos bien 3 minutos a 37 grados celsius o bien 6-7 minutos a temperatura ambiente finalizada la digestión proteolítica llegaría el momento de la hibridación para ello utilizamos el hibridizer bueno, finalmente quedarían lavados tratamiento de astringencia son las fuerzas físicas y químicas que nos asegurarán que los híbridos formados sean 100% complementarios y nos permitirán separar aquellos híbridos que presenten mismatch o desapareamiento todo esto se llevará a cabo en el baño termostático luego lavados y deshidratación y por último el montaje y la visualización al microscopio de fluorescencia poco a poco este extenso proceso técnico repleto de procedimientos se ha ido automatizando ya han llegado a los servicios de anatomía patológica y a los laboratorios equipos que realizan prácticamente todos estos pasos en pantalla vemos el ovnis de DACO Agilent y el protocolo que se sigue es calentamiento de la muestra introducción en el equipo y unas 5 horas más tarde secado y limpieza ligera de los portas más el montaje con medio fluorescente y la visualización como veis se simplifica en gran medida el protocolo esto nos permite una estandarización ya que las máquinas suelen tener la capacidad de repetir todos los procesos y procedimientos en forma metódica y sobre todo nos da tiempo para dedicarlo a otra cosa pero bueno personalmente que he utilizado los dos protocolos manual pues era pues el tema de las cocinillas y que al final el resultado de la técnica era muy interesante aquí vemos otras imágenes del ovnis donde se realiza FIS automáticamente aquí podemos observar el equipo que se utiliza para SIS el revelado con plata de Roche bueno otra máquina yo en esta no he trabajado pero bien tiene una ventaja y que se puede observar con microscopio de campo claro bueno también es cierto que la plata puede precipitar y puede dar lugar a falsos positivos bueno como hemos dicho anteriormente todas las técnicas tienen pros y contras una vez vistas las distintas técnicas de hibridación in situ vamos a hablar de los tipos de sondas en primer lugar sondas de locus específico estas sondas se unen a una región específica del cromosoma y son útiles para detectar en qué cromosoma se localiza un gen determinado identificar cuántas copias de un gen existen en una muestra e identificar mutaciones bien reordenamientos otras locaciones en segundo lugar sondas centroméricas sondas generadas de regiones repetitivas que se encuentran en el centro de cada cromosoma su mayor utilidad es en combinación con las del locus específico y nos permiten detectar polisomías o si se ha perdido material genético de algún cromosoma también se utilizan para averiguar si una persona tiene el número correcto de cromosomas y en tercer lugar las sondas de cromosomas enteros son colecciones de sondas pequeñas las cuales se unen a secuencias diferentes a lo largo de un cromosoma se utilizan tinciones fluorescentes que nos permiten marcar cada cromosoma con un color único este tipo de sondas se utilizan para obtener cariótipos espectrales también son especialmente útiles para identificar y o detectar anomalías cromosómicas como aneuploidías o traslocaciones como podemos observar en la imagen vemos la traslocación entre el cromosoma 8 y el 21 y también vemos claramente hay una trisomía del 21 asociado a lo que se conoce como síndrome de Down y bueno una vez vistos los distintos tipos de sondas vamos a centrarnos en las aplicaciones que tiene la hibridación in situ las técnicas de hibridación in situ son útiles para detectar infecciones virales de HPV extenbar virus el HIV y también para detectar infecciones bacterianas y fúngicas una ventaja respecto a la inmunostoquímica es que puede detectar estas técnicas infecciones latentes y además permite tipificar las distintas estirpes de HPV otra aplicación es la detección de la expresión génica en tumores por ejemplo al detectar el hernia mensajero de péptidos hormonales cadenas lejeras de inmunoglobulinas albúmina o transcritos en este caso la técnica histosonda de la cual también hicimos una publicación era una técnica de hibridación in situ dirigida al hernia mensajero porque hoy en día se utilizan mucho la inmunostoquímica que va dirigida a la proteína y las técnicas de hibridación in situ que generalmente la secuencia diana es el gen es decir el ácido nucleico el ADN por lo tanto vimos que era de especial interés el dirigirnos a esa molécula intermediaria de RNA mensajero ya que nos podía dar información sobre la expresión génica es decir ese transcrito sobre todo para los casos discordantes o casos no concluyentes pensábamos que esta técnica nos podría arrojar un poco de luz en la oscuridad de los servicios diagnósticos bueno es un artículo que también os dejaré en la plataforma por si queréis consultarlo y tiene su interés las técnicas de hibridación in situ también se utilizan en citogenética para la detección de aberraciones cromosómicas por ejemplo la trisomía del cromosoma 21 que ya hemos nombrado relacionada con el síndrome de Down la imagen de la derecha o la del cromosoma 12 típica en la lincemia linfocítica crónica y vemos la imagen en la izquierda de la pantalla también se utilizan estas técnicas para la identificación de cromosomas anormales aquí vemos otra aplicación las sondas break apart en el cromosoma 2 se trata de dos sondas contiguas en la región del gen ALK marcadas con dos fluorocromos distintos rojo y verde si aparecen juntos y solapados color amarillo no hay alteración y si en cambio salen los puntos separados estamos frente a un reordenamiento ALK o traslocación el cual es de especial interés en el ámbito del fármaco diagnóstico y de la terapéutica oncológica bueno otro biomarcador asociado al cáncer de pulmón sería el ROS1 localizado en el cromosoma 6 comparte el diseño de las sondas break apart y la interpretación de los resultados es igual si las señales roja y verde están juntas punto amarillo se trata de un caso negativo sin alteración mientras que si las señales están separadas se considera reordenamiento ROS1 positivo y también es de especial interés en el ámbito terapéutico dentro de las técnicas de hibrillación in situ también encontramos las sondas de doble fusión como es el caso de las utilizadas para la detección del reordenamiento IGH-BCL2 propio del linfoma folicular en este caso las dos sondas de distinto color tienen su diana en diferentes cromosomas la sonda marcada en verde en el cromosoma 14 y la sonda marcada en naranja en el cromosoma 18 y la interpretación difiere con las anteriores break apart ya que las señales separadas muestran el estado normal mientras las señales fusionadas de ahí su nombre doble fusión o juntas son la evidencia de la existencia de la traslocación inmunoglobulina H-BCL2 para finalizar con las aplicaciones de la hibrillación in situ vamos a ver el estudio del biomarcador ER2 en el carcinoma infiltrante de mama que será el punto que trataremos en la parte final del curso el ER2 es un miembro de la familia de receptores de factores de crecimiento epidérmico o EGFR se trata de un oncogen localizado en el brazo largo del cromosoma 17 y se asocia a funciones de crecimiento, proliferación y supervivencia celular la alteración de este biomarcador es una amplificación génica una célula normal presenta dos copias del gen sondas marcadas en rojo y dos copias del centrómero del cromosoma 17 sondas marcadas en verde cuando se produce la amplificación génica observamos la imagen de la derecha es decir, una célula con el gen alterado donde observamos la amplificación es decir, un número aumentado de copias del gen en las dos últimas diapositivas podemos ver una imagen de CIS para el ER2 a la izquierda y tres de CIS esta primera de la derecha en estos dos primeros casos estaríamos ante un caso equívoco en este caso sería la categoría diagnóstica parece amplificado pero no lo podríamos asegurar habría que hacer el recuento minucioso de los núcleos y en estos dos últimos casos vemos una clara amplificación génica o lo que se conoce como un caso positivo para ER2 bueno, y hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y hayáis disfrutado un saludo